Que llorar, que llorar, que sufrir Desde el día que te fuiste de mí Yo no sé cómo voy a vivir Cómo voy a vivir sin ti Yo no puedo aguantar el dolor Que me causa el marcharme de aquí Si no fuiste feliz con mi amor Por los dos es mejor así Si a la cárcel me llevan por vida No sería tan inmenso el dolor Cómo el de soportar esa herida Que me causa el perder ese amor Que llorar, que llorar, que sufrir Desde el día que te fuiste de mí Yo no sé cómo voy a vivir Cómo voy a vivir sin ti Yo no puedo aguantar el dolor Que me causa el marcharme de aquí Si no fuiste feliz con mi amor Por los dos es mejor así Si a la cárcel me llevan por vida No sería tan inmenso el dolor Como el de soportar esa herida Que me causa el perder ese amor recorrido por viajul No sería tan inmenso el dolor